Saludos amigos y amigas del canal de las recetas de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de llegar del huerto y me he traído este precioso y estupendo manojito de judía. Cuando las judías dicen de dar judía nos dan muchas muchas judías y una manera de comerlas habitualmente es con tomate así que hoy hacemos judías con tomate para nuestra fantástica y deliciosa receta de judías con tomate vamos a necesitar unas judías verdes del huerto, ajo, cebolla, tomate natural o salsa de tomate, tomate frito, sal y aceite de oliva del hueso. Pues mirad, lo primero que vamos a hacer es cortar la judía. En este caso estas judías son muy muy tiernas y no tendríamos que quitarle esta hebra lateral de aquí, sino simplemente le vamos a cortar las puntas y la vamos a trocear en tamaño entre 3 y 4 centímetros. Si tuvierais una judía que es mucho más grande y veis que es más dura, pues con el pelador simplemente se lo pasamos por aquí y le quitaríamos esta hebra. Yo os digo que en este caso estas judías que son muy tiernitas no lo necesitan, así que las vamos a ir picando. Bueno, ya tenemos todas las judías cortaditas, bien lavaditas, como veis, ya he puesto un cardero en el fuego con agua hirviendo que le vamos a poner un poquito de sal y las vamos a cocer. El tiempo de cocción es a vuestra elección. A mí particularmente me gusta que estén crujientes, pero si os gustan muy tiernitas las podéis dejar pues 30 minutos o 45 minutos cociendo, depende de la judía, la bichuela que utilice. Ahora mientras se está cociendo pues vamos a ir picando la cebollita y estos dos dientecitos de ajo. Ahí está. Vamos ahora con los ajitos. Bueno, pues ya tenemos cortadita la cebolla y el ajito y si hiciéramos la receta con tomate natural lo que haríamos es que lo rallaríamos el tomate. En este caso lo que vamos a usar es el tomate frito casero que hemos hecho anteriormente. Mientras están las judías ahí en el jacuzzi os voy a contar una curiosidad de esta estupenda planta. Sobre todo la de nombres que tiene dependiendo del sitio donde estén. Los nombres son distintamente, bien refiriéndose a la judía así en verde o a la semilla. Entonces, por ejemplo, aquí en Andalucía y en las Islas Canarias normalmente a esto se le llama habichuela, pero también como judía verde. Pero tiene un montón de nombres. Como ya os digo, habichuela, judía, alubia, vaina, vainica, fave, fava, feichón, mollete, fesol, caparrones, calbote, pocha, frijoles, poroto, ejote, balas, balines, cubaces. Así que imaginaros todos los nombres que recibe esta estupenda planta y este fruto tan maravilloso. Bueno, a ver si terminan de disfrutar del jacuzzi las judías y continuamos. Bueno, las judías ya están listas. Las voy a escurrir. Ya tenemos las judías escurridas. Las he puesto aquí en el colador y le he echado agua fría para que cortarle la cocción y que mantenga un poco más bonito el verdor este que tiene. Volvemos a poner la ollita en el fuego. Se podía hacer en sartén. Yo uso una olla porque siempre que se cocina con tomate tiende a salpicar mucho. Bueno, pues le vamos a poner un fondito, un choroncito de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a saltear el ajito y la cebollita. Bueno, ya tenemos bien pochadita la cebollita con el ajito. Y ahora le vamos a poner la judía. Y ahora le ponemos el tomate. Si es tomate natural rallado, pues se lo pondremos ahora. Y si no, pues el tomate escrito maravilloso, casero, como este. Después en el último momento las probaremos de sal, a ver cómo han quedado, porque como tenían el agua del hervor de las judías, tenía ya sal. No sabemos qué punto de sal tiene, entonces vamos a esperar a la doctora. Y ahora lo que sí le podemos poner es ocionar un poquito de pimienta o una guindiguita, si nos gusta así con un toquecito picante. Bueno, le hemos bajado el fuego y ya lo vamos a dejar que se vaya cocinando así poquito a poco a fuego. Le hace falta un poquito más de sal. Y le vamos a dar también una cucharadita de azúcar, porque está bastante ácido el tomate. Vamos a poner un par de cucharaditas. Ahí está, y ya las tenemos terminadas en un momento. Bueno, pues aquí están listas nuestras estupendas judías verdes con tomate. Una receta muy sencillita, como han visto, muy fácil de preparar y está riquísima. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, por favor, deditos arriba. Dejen sus comentarios, por favor, abajo. Compartan el vídeo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo, que me haría mucha ilusión. Hasta un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! Judías verdes con tomate. Judías verdes del huerto, cebolla, ajo, salsa de tomate o tomate natural rallado, sal y aceite de oliva del bueno. ¡Riquísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!